Nací en 1970 en Vitoria. Mi niñez la viví en Santander, la viví prácticamente en la calle Canalejas, en frente del colegio, de los Escolapios, porque vine aquí con ocho años, con lo cual todas mis experiencias que yo recuerdo ya son de esa época. En aquella época, de niño, a lo que se jugaba yo creo que eran fundamentalmente a las canicas, a donde depositabas la carta más cerca del muro, o a juegos, o a saltar unos sobre otros, y a mafito la va. Bueno, pues ese tipo de juegos, junto con la bicicleta, que siempre me ha gustado muchísimo, pues eran un poco mis juegos preferidos en aquella época. Virgo, la verdad es que estoy además en una fecha en la que está prácticamente lindando, es casi el cambio del horóscopo, y la verdad es que tampoco me he sentido nunca demasiado identificado. Uy, habría que pensar mucho, pero no, más bien tarde, hombre, que te gustara una chica, pues sí, con 16, 17 años, pero enamorar, enamorar, yo diría más hacia los 22, 23. Uy, ya ni me acuerdo. Sí, pues estudié desde que vine aquí con 8 años, ya aquí comencé en los Escolapios, y ahí ejercí, vamos, estuve durante todo lo que sería antes EGB y bachillerato, hasta llegar a la universidad, donde estudié Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Bueno, mi mujer, pues yo sinceramente confío y espero que haya algo, que haya algo en cuanto a las almas, soy cristiano, y en ese sentido, pues sí que creo que tiene que haber algo parecido a un cielo, o algo que de alguna forma, aunque sea de forma etiaria, pues existamos, aunque solo sea en consciencia, aunque solo sea en alma. Fatal, fatal, soy malísimo. Pues, 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 hombre, a mí el cácido de Manteñez, por ejemplo, me encanta, es uno de mis platos favoritos, y de segundo plato tendría dudas entre un buen bacalao con tomate, o una buena carne, un buen intercote a la plancha. De forma muy ocasional, alguna boda, algún purito, fundamentalmente, más que fumar cigarros, fumar algún purito, pues en alguna ocasión especial. Vale, ¿para descansar? Bueno, pues para descansar, yo iría más hacia un valle interior, yo iría más, pues, hacia la zona del Saja, la zona del Nansa, o quizás incluso Llébana, ¿no? Un poco la zona más interior, en lo que sería la parte de España, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Cádiz, me encantaría también la zona esta de Cádiz, y en lo que sería a nivel internacional, quizás tendríamos que estar hablando, pues, del Caribe. La que sí que me recuerdo con bastante, por ejemplo, Costa Rica. Costa Rica es un país que me encantó en su día. No de forma especial. Bueno, yo creo que el día más importante, quizás, casi con toda seguridad, es el nacimiento de mi primer hijo. Luego el segundo, o la segunda, en este caso concreto, pues también fue emocionante, pero nunca lo es tanto como ese primer momento en el que ves nacer a tu primer hijo. Manías. No lo sé, ahora mismo tendría que pensar mucho. Defectos todos tenemos, y tenemos muchos, pero que considere que sea una manía. No sé, sí que es cierto que me gusta mucho programar las cosas. Quizás sea, no sé si es defecto o es virtud, pero sí que me gusta mucho tenerlo todo lo más programado posible. Vale. Yo creo que con 15 años tiene que ser todavía una literatura fácil, una literatura sencilla. Yo me acuerdo que a esas edades lo que leía eran los Hollister o los cinco, ¿no? Enid Brighton, cosas así. Yo creo que libros de aventuras, en todo caso, libros que sean sencillos. No podemos intentar, yo creo que a los chavales, ya meterles algo tan fuerte. En cuanto a qué libro me ha gustado mucho, 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 de los que recuerdo de más, y además luego voy a la película, y fue de las pocas veces que la película me ha gustado casi tanto, El nombre de la rosa. Es un libro que me encanta. También la trilogía de El señor de los anillos, eso también en un ámbito tan diferente. O la saga de Joe Robot, ¿no? De Isaac Asimov. También en su época fueron sagas que, cada una en diferentes estilos, pero me encantaron. Mira, no se me da del todo mal la rumba merengue. He llegado a bailar, pero ahora mismo yo creo que ya con muy escaso éxito, sevillanas, y no, Jotas, la verdad es que nunca he llegado a aprender. Tiene un límite, ¿eh? No, yo creo que el fin no puede justificar los medios. Es cierto que hace que seas más persistente, o tiene que hacer que seas, o que pongas más énfasis, ¿no? En conseguirlo. Pero no a cualquier precio, y desde luego no con cualquier medio. Minos, pues mira, a mí la verdad es que me gusta más, son más de la Rioja. Y a mí, pues no sé, por ejemplo, pues Muga, un vino que me gusta mucho. Soy muy clásico en eso. Conquistar. Conquistar. Pues mira, si es después de una comida, pues así más o menos copiosa, pues un gin tonic, yo creo que es tal. Si es más de salir con amigos, casi prefiero un ron con Coca-Cola. ¿Cher? No. ¿Qué me produce miedo? Pues hombre, cualquier cosa que le pudiera suceder a mi familia, eso sin ningún tipo de duda sería lo que más miedo me produciría. No, no excesivamente, soy bastante hiperapática. No. Buah, muchas. Muchas. Hombre, luego a nivel regional, mi referente ahora mismo, la persona que más admiro, es Miguel Ángel Revilla. Ya no porque sea mi presidente, porque sea mi jefe, sino porque yo creo que ha... Le admiro por la capacidad de dedicación que ha tenido durante 40 años para poder llegar a donde estar. Y yo creo que en ese sentido, pues es causa de admiración, por lo menos en mi persona. A nivel nacional, bueno, pues a nivel nacional, yo iría más hacia el mundo empresarial. Iría más, pues quizás hacia Maceo Ortega, también una persona que, como ves, me gustan las personas que, partiendo de poco, han sido capaces de llegar con mucho esfuerzo a conseguir algo en la vida. Y en ese sentido, pues a Maceo Ortega, yo creo que sería una persona para mí también como referente. Y a nivel internacional, pues a nivel internacional, la verdad es que ahora mismo me cuesta más, porque a nivel político la cosa está tan mal que resulta complicado decir uno. Y a nivel empresarial, parece que también, parece como que somos todos, quizás ahí me iría más algún gran deportista, no sé, yo que sea un Michael Jordan, también jugador de baloncesto extraordinario donde los haya, y que en su día me toca mi admiración. Veo muy poco la televisión, veo muy poco la televisión. Cuando lo veo, pues es por algún partido o alguna serie que me ha podido, que me ha podido gustar. De las últimas series que me hayan podido enganchar algo, vamos a decirlo, pues quizás La Casa del Papel, es una serie que ha estado bastante bien en la legislatura pasada. El fútbol, por supuesto, intento seguir un poco también baloncesto, ciclismo, y me gusta practicar, aunque ese ya no le sigo tanto, el esquí. Yo soy, en primer lugar del Racing, evidentemente, ¿no? Y de los equipos de primera división actuales, el Alete de Bilbao. ¿Cambiar algo en el mundo? Pues, hombre, desde luego la redistribución de la riqueza. Yo creo que está exageradamente descompensada. Y eso es además lo que probablemente está causando más guerras y más problemas en el mundo. Pues, no iría nunca a un país en donde el grado de inseguridad fuera máximo, es decir, a un país donde haya un dictador, donde haya guerras internas, donde no haya un mínimo de seguridad ni de libertad. Hay varios países africanos, por ejemplo, que han podido, en diferentes momentos históricos, estar en esa situación. A muchísimos, a muchísimos. Desde países como Australia, Japón, volver a la China o India, hasta países como Estados Unidos, las grandes ciudades, Nueva York, Los Ángeles, Europa lo conozco algo más, ¿no? Pero, vamos, fundamentalmente sí que reconozco que me gusta más, o Argentina, que por ejemplo es otro país que también me encantaría ir. A mí me gusta mucho por la organización suiza. Además tiene una participación pública también muy evidente y muy bien lograda, y consiguen cosas que aquí serían inviables. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en materia de urbanismo, en Suiza, pues para poder construir, tenías que poder de acuerdo en una parcela, tenías que poder de acuerdo a los propietarios de las parcelas de al lado para ajustar las características de tu edificación. No me imagino algo posible aquí en Cantabria, ¿no?, o en Santander. Sería imposible de construir absolutamente nada donde cada uno, pues... Es decir, esa capacidad que tiene de llegar a consensos y de entender la postura de la otra persona para poder llegar a acuerdos, la considero muy favorable. También es cierto que no me parece un país justo, porque es un país que, a pesar de todo ello, pues ha vivido en gran medida, gracias a un sistema bancario, no sé decir corrupto, pero que ha apoyado patrimonios de dudosa procedencia. Pues el español y el inglés. Pues fíjate, yo iba más hacia empresario, yo iba más, mi sueño, mi sueño era más emprender, era más ser un emprendedor que ser un funcionario posteriormente político. Bueno, la que casi coincide con las que he comentado anteriormente de los libros, ¿no? Me causó, ya digo, muy buena impresión, tanto El nombre de la rosa como El señor de los anillos, la trilogía. Pues de música preferida, a nivel español, Fito. Fito me encanta, es uno de mis artistas ahora mismo preferidos. A nivel internacional, claro, me voy, o sea, cuando yo probablemente era más joven, ¿no? Dari Straits, para mí fue un referente, sin duda, en la música. Y a nivel europeo, a nivel europeo, pues U2, U2 sin duda, también fue un referente, también me marcó mucho en mi adolescencia. Pues a nivel regional tendría que irme, fíjate, a algo más próximo a la época actual. La verdad es que tendríamos que irnos, pues, a La Fuga, al cantante de Reynosa, que la verdad es que también me encanta y es un poco un estilo de música muy parecido al de Fito y que siempre me gusta. Color azul. Sí, 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 sí que hice, sí que hice, sí que hice el servicio militar. Y, efectivamente, además me tocó, cuando tuve suerte, me tocó la farmacia militar, con lo cual fue un destino fácil. Pero, bueno, pues mira, sí que el servicio militar, no es que sea divertido, yo creo, pero me dieron cinco balas para disparar en un CEDME, las últimas cinco balas que he disparado con un arma, ¿no?, en mi vida, ¿no?, digo, de ese calibre y la verdad es que ninguno de los cinco, yo no sé dónde fueron, pero ninguno de los cinco fue a la Diana. El 2. Sí, bueno, inicialmente comencé en una consultoría, ya estando en la carrera, pues, que a mí nos ofrecía posibilidades, ¿no?, de hacer cosas mientras estabas incluso estudiando y estuve, pues, un año becado por equipos nucleares, estuve también haciendo prácticas, tanto con Dragados como con Apia 21, en diferentes obras o en diferentes proyectos de España, y luego, nada más terminar, me fui a trabajar a Almería, a la construcción de unos grandes viaductos en la variante de Almería, una obra, pues, la verdad es que bastante curiosa, bastante importante, y te da bastante fuego, de ahí me marché, luego posteriormente hice el servicio militar, me marché a Galicia, y luego entré en la administración pública. En la administración pública, una vez que saqué las oposiciones, entré ya en Santander, en lo que es la delegación del gobierno en Cantabria, y ahí he ido simultaneando, digamos que periodos de tiempo en la delegación del gobierno, en el área de fomento, con periodos de tiempo en el gobierno de Cantabria, vienen materias como urbanismo, protección civil, o ahora obras públicas. Bueno, yo a nivel personal, para mí el objetivo fundamental es mantener mi familia, y yo creo que eso es lo más importante, y que mis hijos vayan creciendo de una forma que yo entienda que es saludable, y que sea, pues, razonable, ¿no? Al final, yo creo que, además, está bien, ves tu futuro en tus hijos, y en ese sentido, pues, yo creo que a nivel personal, mi preocupación máxima son ellos. A nivel profesional, yo creo que a nivel profesional, yo creo que con llegar a consejero de obras públicas, he culminado, ¿no?, la carrera que pueda tener en el ámbito administrativo, no tengo aspiraciones mayores, yo creo que cada uno también tiene que saber cuál es su sitio en la vida, creo que puedo gestionar y que puedo estar bien, y mi aspiración en ese sentido es a mantener, es a mantener, pues, sobre todo a mantener por el servicio de los cántabros, tampoco me importa si tengo que estar posteriormente en otro tipo de cargo, de mayor o de menor nivel, no me preocupa, ¿eh?, no me preocupa el cargo, sí el poder trabajar para conseguir cosas. Los objetivos de la consejería, fundamentalmente, hay diferentes ámbitos, ¿no?, en materia de obras públicas, yo mi preocupación mayor es que no se pare la inversión, que no se frene, es decir, que haya una cierta continuidad, no puede haber tantos saltos, ¿no?, en materia de inversiones, no puede ser que al año siguiente, de que haya unas elecciones, no haya inversiones públicas, hay que seguir manteniendo, porque además hay necesidades, hay necesidades, y cuando vas a los diferentes pueblos, la gente, ¿no?, así te lo manifiesta, por lo tanto, hay que seguir apostando por la inversión pública, porque además es generadora de riqueza y de empleo, mejorar mucho los saneamientos, que tenemos saneamientos en muy difíciles de Estado en muchos sitios de Cantabria, y luego tenemos el tema del urbanismo, en materia de urbanismo, tenemos que intentar reconducir un poco la situación actual, en el sentido de aprobar una nueva normativa, nueva ley del suelo, un PROT, un plan regional de ordenación del territorio, que establezca lo que se puede y lo que no se puede hacer en Cantabria, que sea flexible, pero que al mismo tiempo sea coherente, que determine un poco las grandes políticas estratégicas de este gobierno de Cantabria para los próximos 20 o 30 años, y intentar, además, solucionar de una forma ya definitiva el tema de los derribos, que es una preocupación máxima que tenemos, porque hay mucha gente afectada, mucha gente que está pasándolo muy mal durante mucho tiempo, durante demasiado tiempo, y yo creo que tenemos que dar ya una solución definitiva. Yo creo que vamos bien encaminados, y yo creo que es posible efectuarlo en esta legislatura sin ningún tipo de dudas. ¡Gracias!